Quiero primeramente agradecer y reconocer al presidente municipal Pablo Lemus y a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo y el interés en la remodelación de esta avenida, una ciudad que invita a caminar por sus banquetas como esta, que incluye urbanísticamente a niños, adultos mayores y a personas con algún tipo de discapacidad, que permite las y los numerosos ciclistas que transitan por aquí, muchos de ellos que van o vienen al ITESO, podrán hacerlo de manera segura. Felicito a todos y a todas las involucradas en el trabajo realizado. Estoy seguro de que los vecinos, comerciantes, empresarios y estudiantes de la zona y la comunidad del ITESO, desde luego, aprovecharán y apreciarán mucho esta inversión pública. Muchísimas felicidades, muchas gracias, presidente. Si hay algo que me enseñaron en el ITESO, fue precisamente la vocación de servicio y la justicia social. Y yo quiero seguir trabajando con esa misma vocación y nuevamente mi agradecimiento para ustedes, porque hay que decirlo como tal, quienes hicieron posible esta obra al proponerla, al empujarla, al darle seguimiento, fueron ustedes. Nosotros somos simple y sencillamente facilitadores. Muchísimas gracias y enhorabuena.